Vida Saludable. Agenda Verde 11. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. Hoy los llevaremos a un recorrido por el desierto. Hablaremos de turismo sustentable en comunidades indígenas y también del papel que tienen las abejas en la supervivencia de la humanidad. Pero para empezar, ¿sabías que la luz también contamina? Nuestros ciclos biológicos y de los animales están regulados por la luz y la oscuridad. Por eso la iluminación desmedida en las ciudades tiene consecuencias. Y estas son algunas de ellas. Estamos perdiendo las estrellas. En las grandes ciudades cada vez se ven menos porque la iluminación artificial opaca su tenue brillo. Esta es una consecuencia de la contaminación lumínica, un tipo de contaminación que se ve incluso desde el espacio exterior. Además de perder las estrellas, la contaminación lumínica afecta los ciclos biológicos de los animales y también los nuestros. Por ejemplo, las aves chocan contra los edificios y caen muertas. Las tortugas, cuando nacen en la playa, se dirigen hacia la luz en vez del mar, a donde tendrían que ir. La buena noticia es que existe una solución muy sencilla y barata. Ponerles tapas a las luminarias para que solo iluminen hacia el suelo, que es a donde deben hacerlo y no al cielo. También es importante usar luces de tonos cálidos porque tienen frecuencias más bajas que los tonos blancos. No es necesario iluminar demasiado para que una zona sea segura de noche. Hay estudios que demuestran que basta con ver bien para tener la misma seguridad que daría iluminar un parque como estadio de fútbol. Sé considerado a la hora de iluminar espacios exteriores. No perdamos el privilegio de ver las estrellas. ¿Qué es un celacanto? ¿Lo saben ustedes? ¿Qué les parece si vemos algunas de sus respuestas? ¿Celacaido? La palabra celacanto es como si... se la cantaría a... una mujer. Celacanto es como... se la armo de... Celacanto me suena como a una cebra. A un pájaro. Me suena... Celacanto... Celacanto a un animal. No cocodrilo, pero una especie de... de armadillo tampoco. Un árbol que nomás está en unas específicas partes del mundo. El celacanto es una especie de fósil viviente. Sus características muestran un estado evolutivo de pez a anfibio. Sus pares de aletas lobuladas, que se extienden desde su cuerpo hacia afuera como si fueran patas, se mueven de forma alternada como las de un caballo trotando. Otro rasgo singular es su capacidad de agrandar la boca para tragar presas de gran tamaño. El celacanto vive a profundidades de hasta 700 metros. Llegan a medir más de 2 metros de largo y pesar hasta 90 kilos. Por los registros fósiles, se creían extintos hace 65 millones de años, pero en 1938 encontraron un ejemplar vivo. Hoy en día, solo se conocen dos especies de celacantos, una que vive en la costa oriental de África y la otra en Indonesia. Ambas se encuentran en peligro de extinción. El desierto de Sonora es parte del inmenso corredor de ecosistemas áridos que se extiende desde el sureste de Washington en los Estados Unidos hasta el estado de Hidalgo en México. Este corredor, que cubre casi un millón de kilómetros cuadrados, se divide en cuatro grandes desiertos. La Gran Cuenca, el desierto de Mojave, el desierto de Chihuahua y el desierto de Sonora, que a continuación vamos a conocer. Pues vamos cruzando este gran arroyo, cubierto de vegetación, una banda verde en el desierto, una banda de vida del desierto. Después están las montañas que están justo atrás del desemboque, el poblado más importante de los Ceres. Al fondo, el mar de Cortés, el Golfo de California, con un lugar sagrado para los Ceres que se llama Lista Blanca. Y todavía más atrás, las montañas que vemos en el fondo, es nuestro destino final, la isla de Tiburón. En esta región hay cinco especies de grandes cactus, de cactus columnares. Los cactus columnares son especies representativas de nuestro país. Una de ellas es la cinita, la cinita barbona, que está acá atrás de mí, que es una especie típica del desierto sonorense. Otra de las especies típicas de esta región del mundo, de la región costera del Golfo de California, es el cardón sagüero, es uno de los más grandes cactus columnares que hay en el mundo, y produce flores solamente en el lado sur de sus troncos. Es probablemente la especie emblemática de los Comcac, los indígenas seri, y solamente la encontramos en la costa de Sonora y en la península de Baja California. El sagüero es quizá la especie emblemática del desierto sonorense. Esta especie de cactus columnares está distribuida a todo lo largo del desierto sonorense, en Arizona y en Sonora, y es quizá por la cual el desierto sonorense es reconocido, y su distribución en el continente marca los límites del desierto sonorense. Dos más son el pitayo, que produce unos deliciosos frutos rojos y jugosos, y que es codiciado por todos los sonorenses, y la pitaya agria, que es una planta específicamente de Baja California. Uno de los elementos de cambio más importantes en el desierto sonorense, y en general son las áreas de México, es justamente esto, los camiones que pasan por la carretera, la infraestructura carretera, el cambio y el uso del suelo. Este ambiente que vemos aquí es un ambiente sumamente transformado, en el cual se han reemplazado muchas de las especies nativas por especies invasoras como esta, que es el zacate bufel. El zacate bufel fue traído de Sudáfrica en los años 40's para incrementar la cantidad de vacas que se podían tener en un terreno en el sudoeste de Estados Unidos. Fue traído por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y como siempre, inmediatamente atrajo la atención de los agrónomos mexicanos que lo trajeron al norte de México. Lo que no se consideró en esa época fue que el zacate bufel es una especie altamente invasora, y que no se iba a quedar en los lugares en los cuales se plantaba. Poco después de que se introdujo en el desierto sonorense, empezó a invadir áreas pristinas del desierto. Y poco a poco, este desierto tan rico con cactáceas y paloverdes y muchas especies del desierto se transforma en un pastizal africano sin la riqueza de especies que tenía este pasto africano en su lugar de origen, en África. Todavía en los años 40 había familias. Sí. Hace 70, 80 años. Más o menos, sí. Aquí van las pitallas, en estos cerros. Ajá. Y van, fueron mujeres. ¿Pitalla dulce o pitalla agria? Es de saguaro, de esas. Ah, la pitalla de saguaro. Es de saguaro. Ajá. Y van, fueron mujeres van y van a la mañana a esta hora y llegan. Me tocó ver, pero estoy muy pequeño yo. Mi mamá fue a traer, recolectar pitallas de esos desaguaros, muy largos. Sí, como que Manuel es una fuente de conocimiento y de sabiduría como todos los indígenas Comcac, que saben todo lo que contiene su ambiente y saben cómo usarlo con medida, ¿no? A diferencia de muchos otros que pueden aprender cómo usar las cosas, pero no aprenden a usarlo con la medida necesaria. Cinemóvil Toto lleva funciones gratuitas a comunidades que no tienen acceso al cine. Además, utiliza bicicletas para operar con energía sustentable. Vamos a conocerlos. Pues mira, esta idea vino de dos personas, que son Roberto Serrano y Diego Torres. Ellos dos son los fundadores de Cinemóvil Toto. Y pues básicamente tenían dos inquietudes, ¿no? Primero, la de llevar cine a diversos lugares de la República, a donde es difícil que llegue o que la gente tenga ese acceso. Y la segunda, pues el llevar un mensaje ecológico. Entonces, por eso se pensó en hacer un sistema que sirviera para poder llevar cine a cualquier lugar. Mira, este sistema funciona con dos tipos de energía. La primera es energía cinética, que se genera por medio de unas bicicletas. Esas bicicletas generan la energía que a su vez, bueno, va a transformarse por medio de unos aparatos y termina siendo energía eléctrica. Tenemos un semáforo que lo que indica con sus colores es cuando inicia, por ejemplo, que la energía está muy bajita, inicia en un color azul. Eso nos indica que tenemos que pedalear súper fuerte. Después se pone en color verde. Eso ya nos da como el ritmo normal y el nivel de energía que necesitamos. Y después viene el color amarillo, que ahí ya nos está mostrando precaución. Es casi como un semáforo normal, que debemos de ir un poco más lento. Y cuando se llega a poner en color rojo, tenemos que hacer alto. O sea, el semáforo es el que le da las indicaciones a quienes están pedaleando. Y la segunda fuente es la celda solar que tenemos en la parte superior de la camioneta, donde también de ahí sale la otra parte de la energía para poder dar funciones en cualquier lugar, sin necesidad de colgarnos de ninguna fuente de electricidad. Nos ha tocado visitar ya gran parte del territorio nacional. Son pocos estados los que nos faltan por cubrir. Primero es el atractivo y lo que le llama la atención a la gente. Es como justo ver la manera de la que se genera la energía. Y también este asunto de que estás haciendo ejercicio mientras tienes un momento de entretenimiento. Eso también ha resultado como muy atractivo. Y bueno, te digo, cuando llegamos a estos lugares en donde de veras la gente tiene muy pocos recursos, donde a lo mejor una familia es de cinco niños más los dos padres, es imposible que puedan ir a un cine que les quede más o menos cerca. Queremos llegar como a la mayor cantidad de gente posible porque nosotros creemos fervientemente que el futuro no está en los superaparatos y la supertecnología, sino más bien está en este tipo de mecanismos. Es con lo que le podemos dar un respiro al planeta y claro que queremos que más gente se entere que se pueden hacer este tipo de cosas. Bajuterra es una empresa que diseña y construye edificaciones de bambú. Tiene como objetivo hacer desarrollos de forma sustentable, combinando técnicas artesanales con tecnologías de bajo impacto ambiental. Vamos a conocerlos. Estamos ahorita en la zona de La Conchita, en San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, una de las zonas con mayores índices de marginación, de pobreza y de las que más fueron afectadas por los pasados sismos del 2017. La comunidad alemana en México decidió apoyar un grupo de cuatro familias que estaban alojados desde hace más de 40 años en esta zona. Nosotros les presentamos nuestro proyecto y ellos cambiaron la idea de construir con bloc cemento arena, que es una técnica bastante recurrente en esta zona y que no es recomendable. ¿Por qué? Porque el bloc es un material muy frágil y en procesos de autoconstrucción no asistida tiene muchos defectos constructivos. Y resulta óptimo un sistema basado en el bambú, que es un material más resiliente, que es un material flexible, que es un material que es capaz de acomodar deformaciones del suelo y además que tiene un altísimo comportamiento, una altísima capacidad sísmica. Esta tecnología fue desarrollada por nosotros. Empezamos el proceso desde el 2013 y fuimos apoyados por el CONACYT en el programa de estímulos a la innovación. Eso nos llevó a participar o a hacer participar del proyecto a muchas universidades del país y algunas instituciones internacionales. Y encontramos resultados increíbles. Cuando usamos este tipo de tecnología que estamos aplicando en estas casas, somos capaces o este tipo de vivienda es capaz o sería capaz de soportar dos veces el sismo más importante que pudiera ocurrir en México. Entonces eso nos hace estar seguros de que este tipo de construcción es altamente resiliente. Lo único que estamos viendo ahorita es el bambú expuesto y una capa de cemento que está entre cada bambú. Nos interesa conservar de cierta manera un acabado encementado por dos razones. Una de ellas es que culturalmente el cemento en México y en casi toda Latinoamérica implica estatus. Estatus. Retomamos una técnica vernácula que es el bare, que o bajare, que o quincha y lo convertimos en un sistema prefabricado. Entonces aquí podemos ver por ejemplo la conexión entre dos paneles prefabricados. Es todo este panel que se ve de aquí hasta allá y este pequeño panel es un panel de ajuste que nos conecta con el siguiente panel. El bambú que usamos para estos paneles es un bambú que tiene una característica muy especial y es que es muy recto. Son bambúes muy rectos y muy parejos que nos permiten poder fácilmente prefabricar y poder estandarizar el proceso. Por otro lado el techo, la cubierta, es un sistema que nosotros patentamos y se trata de preesforzar el bambú. Para este sistema nosotros usamos la guaduangustifolia que es una especie nativa americana que crece naturalmente en la zona andina, en Suramérica y también en Centroamérica. Y que fue importada a México hace más o menos 30 años. Todo el bambú que nosotros usamos en estas construcciones es mexicano. Aunque no es nativo mexicano, se cultiva en México. Y es algo que nos parece importante destacar. ¿Por qué son tan importantes las abejas? La respuesta es sencilla. Si desaparecieran, la humanidad también lo haría. El papel que juegan las abejas en el medio ambiente es fundamental, ya que su labor de polinización es insustituible. Vamos a ver por qué. Quizá te sorprenda saber que mucha de la comida que llega a tu mesa es gracias a las abejas. Ya sea porque directamente polinizan las frutas y verduras que consumimos o porque éstas alimentan a los animales que comemos. Pero, ¿qué es lo que hacen las abejas? Al tomar néctar de las flores, se llenan de polen y lo llevan de flor en flor, garantizando la reproducción sexual de las plantas. Se estima que una tercera parte de todo lo que comemos depende de la polinización. 84% de los cultivos que se utilizan para consumo humano dependen de polinizadores, dentro de los cuales están las abejas. Son tan importantes que cultivos como el algodón también necesitan de ellas. A nivel de ecosistema, las frutas que alimentan a aves y a otros animales dependen de las abejas. Por eso, si desaparecieran, se desencadenaría un problema ambiental y humanitario muy grave, pues no habría comida para humanos ni para las demás especies. Debido al uso extensivo de pesticidas y a la destrucción del medio ambiente, con todo y los campos de flores de donde se alimentan, una cuarta parte de los abejorros, que son un tipo de abejas, están en peligro de extinción. Cuidemos a las abejas. La basura es un problema urgente, mayúsculo, y del cual nadie quiere asumir la responsabilidad. Por ejemplo, en países europeos o en Chile, incluso la legislación habla de responsabilidad extendida del productor. Esto es que, por ejemplo, si tu empresa refresquera produces envases para tus refrescos, entonces tú te tienes que hacer responsable de los residuos que genera tu producción. Aquí en México lo que pasó fue que no se logró adoptar este tipo de esquemas, simplemente se queda en responsabilidad compartida. compartida entre el gobierno municipal, entre el productor y entre el consumidor, la población en general. Lo que resulta es que al final está como este vacío de quién es realmente responsable, y pues al final nadie se hace responsable. El movimiento Zero Waste busca justamente que no haya basura, la basura no existe, es como la premisa, y es una meta, o sea, es tanto como individuos, que es el estilo de vida Zero Waste, el estilo de vida cero basura, pero también es un movimiento de gestión de residuos, de evitar que haya rellenos sanitarios, no solo que haya incineradores, sino que justamente todo se ha regresado al sistema material dentro de lo que se conoce como una economía circular. O sea, actualmente nosotros vivimos en una economía lineal, donde tú extraes recursos, conviertes algo, fabricas, no sé, una camisa, la usas por unos par de meses, ocho meses, de hecho es en promedio la vida de la mayoría de cosas que adquirimos, la utilizas y después se tiran, y eso se tira, se va a un vertedero, o al mar, o a un relleno sanitario, donde sea. O sea, justamente lo que se busca es cambiar esa linealidad del sistema y volverlo circular, para que, por ejemplo, hagas una camisa de mejor calidad y que te dure más años, que la usas mucho más tiempo, y una vez que termina su ciclo de vida, se regrese, o sea, puedas darle un segundo uso, porque justamente lo que ha hecho la gestión de residuos bajo este paradigma lineal es manejar los desechos una vez que ya lo tienen. Y pues así es muy difícil, nunca vas a resolverlo. Tienes que ir a la raíz del problema, que es en los procesos de producción, en los procesos de diseño de los productos, y en la forma de consumo, ¿no? Y bueno, siempre va a haber una fracción que no se va a poder reciclar, ¿no? Y justamente lo que se busca es que esa fracción, entonces no se produzca, que las empresas no produzcan esa fracción, o sea, fracción de basura que te queda, no sé, por ejemplo, este, cotonetes. Bueno, los cotonetes de plástico no se pueden reciclar, los popotes también son muy difíciles de reciclar. Entonces, si no los puedes reciclar, pues no deben de estar, no se deben de producir desde un inicio, ¿no? Bueno, comprar justamente solamente lo que necesitas y de ahí elegir materiales que sean amigables por el medio ambiente, o sea, desechar todo el plástico, utilizar el menos plástico posible, cambiar todo lo que sea desechable por cosas que sean más duraderas, ¿no? Bueno, minimizar los empaques, regresar a los pequeños mercaditos. Como esta, miren, cualquiera de las dos que usted use. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y esto? Sí. El sistema capitalista, consumista, realmente está afectando muchísimo al medio ambiente. Y es algo que no comúnmente escuchamos por ahí o no vamos pensando, pero los científicos que se dedican a esto realmente saben que vivimos una crisis muy fuerte, donde tenemos que tomar acción ahora porque está incluso en peligro la supervivencia del ser humano. El día de hoy tenemos el enorme gusto y el gran honor de contar en el foro con la presencia de la doctora Diana Luque Agras. Ella es investigadora y profesora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y es además la coordinadora nacional de la Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México. Doctora Luque, es un placer, es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Qué es el patrimonio biocultural? Es un concepto de nueva generación que está relacionado con las prácticas y los saberes generalmente de los pueblos originarios o comunidades equiparables, pero que tienen que ver con el manejo sustentable del territorio y de la biodiversidad. ¿Cuál es la contribución justamente de este patrimonio en el contexto de la crisis ambiental que vivimos hoy en día? Mira, ahorita hay bastante documentación, no solamente de mexicanos, sino también internacionales, que las zonas de concentración de biodiversidad generalmente están habitadas por pueblos originarios, por grupos endolingüísticos. Es un fenómeno global, no solamente de aquí de México. Le decimos zonas de intensidad biocultural. Y esas zonas hay concentración de biodiversidad, concentración de especies endémicas y de procesos críticos para la reproducción o la vitalidad de los ecosistemas. Pero en contra de lo que mucha gente pensaría de que son zonas deshabitadas, son zonas que están habitadas por grupos endolingüísticos. Aquí en México tenemos 365 variantes lingüísticas y 62 grupos endolingüísticos. Entonces, muchas de las áreas naturales protegidas coinciden con los territorios indígenas de México. Y también ya se tiene estimado que los territorios indígenas son zonas de captación del agua. Imagínate que el 25% del agua del país está siendo captada en los territorios indígenas de México. O sea, esa es una de las contribuciones bioculturales. Pero también son zonas de domesticación de la biodiversidad, principalmente de la agrobiodiversidad y de otros procesos biológicos. Y también son reservorios fitogenéticos. Ellos son los que conocen cómo se manejan los bosques, el uso alimenticio de muchísimas especies, de hongos, de mucha herbolaria. Y por eso hablamos de que es una gran contribución a la seguridad alimentaria. ¿Pero cómo se puede ir al Senado para cerrar esos derechos? ¿Mediante reformas, mediante...? Lo número uno es dedicar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Eso es lo principal, porque solamente así vamos a poder dar a conocer el estado de degradación ambiental en la que estamos actualmente. Y eso tenemos que presionar todos de que se le dé valor a lo que realmente significa para un país el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero además, que esta ciencia sí sea de perfil biocultural. Nos tenemos que reconocer como que somos la humanidad, parte de la trama de la vida. Y si nosotros no sostenemos, no cuidamos esa trama de la vida, que es la biosfera en su conjunto, no tenemos perspectiva de vida para nosotros mismos. Definitivamente. Entonces, de allí la importancia de que las ciudadanas indígenas tengan un... ...de sus derechos humanos como comunidades. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ustedes que hacen este escenario posible. Al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros porque todavía tenemos más en este episodio de Agenda Verde. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Yo los espero la próxima semana con temas que nos inspirarán a crear un mundo más sustentable. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Cuida el planeta que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y esto fue Agenda Verde. Hasta la próxima. ¡Gracias!